¿Por qué le fuiste Guay Urquiza? Porque me comentaron sobre el club, compañeros que estuvieron acá, como Gerardo Maciel, me comentó que era un club muy ordenado, y bueno, además, con mi papel que hizo el torneo pasado, eso me convenció bastante y la forma que tiene que trabajar el técnico. ¿Hablaste ya con Cristian sobre qué pretende vos? Hablé con Cristian, hablé más que nada para venir acá, yo todavía no tuve una charla futbolística con él, pero hablé de Dante.